¡Buenos amigos! Nos encontramos acá en el mágico mundo de Disney World y como pueden ver a mi espalda por acá está Universal y de este lado está Jurassic Park donde están todos los animalitos y nos vamos a comer a México vamos a ver quién encontramos en Disney World o en Jurassic Park ¡Yeah, yeah! ¡Yeah! Están aquí en la tienda, no la atienden nadie están los chorizos, están las carnes no hay nadie aquí, me la atiendo voy al piso, ¿cuál es la vaina? ¡Ah no! son vainas son juegos artificiales, son cohetes en estos momentos uno tiene que trazar al piso oye ¿quién está aquí? si no hay nadie aquí, me llevo esta vaina a ver ¿quién está en el área? no hay nadie aquí se pueden perder los chorizos no hay nadie no hay nadie, no hay nadie, voy pa'lante para la claro, prisa no hay, no hay nadie papas, tú andas como el huevo ¿y esta vaina guerra de marido? ¿y esta vaina guerra de marido? y es Cayo Cayo el detective ¿son parejas? ¿cuál es la cueca de aquí? oye, buen peinote ¿te hiciste bloguer antes de venir? buen bloguer ¿ah? una vueltita para la chica ahí para la chica, para la chica para los chicos también ¿como esta vaina de Disney? aquí están los luchadores ¿se acuerdan que en Disney usted encuentra cualquiera de las caras animales también ratones y ratones? estos son los luchadores ¿cuál es el nombre artístico de luchadores? el tío ¿cuál es? no, 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 no esta es la macra del ídolo ah, esta la de Disney Sandocan, Sandocan ah, Sandocan una llave, una llave una llave esos tíos tienen bastante cana te voy a ir pa' Matín, Matín oye, vienen llegando la gente los animales de Jurassic Park porque esto es Disney ¿cómo está? oye, ya vienen sabrosos la salsa allá papas siempre, siempre vamos a ganar 1 a 0 vienes directo pa' para Jurassic Park vamos pa' allá yayay aguasodas, aguasodas, aguasodas yayay y tú que eres hijo del adiós estás perdido tu papá te abandono por ahí oh, hay hombre guapo panameño ¿dónde eres? de Francia ah eres francés ah, eres francés para una regalen una vuelta para una vuelta para la chica para los manes vaya Emel ay, señor no, tú no ya ustedes están hasta la base ay, ay, ay siguen llegando los espérenes siguen llegando los espérenes siguen llegando los espérenes ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? la tuya de nuevo cualquiera ¿qué pasó? ¿te caíste? estaba así una pose mal estaba arrodillado oh, rintao 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 para la gente para la gente para Mà exacto y tu amiga no se vantan ¡tua amiga! ¿cómo está el partido? un a uno ¿un a uno? ¿quién le mete el gol? ¡este! jajajajajajajajaj vaya, ve acá te lo presento panameño el argentino lo presento mejor que tú te presento, mira ¿qué pasó con el Mann? ¿te gusta? lo tengo que me va a gustar mira y a él ¿te gusta? yo sé que este Mann tiene un secreto en su espalda, guardado, no un secreto, son 18 secretos guardados ahí bien escondidos en su cajota fuerte. Bueno mi gente a pocos minutos de empezar el partido estamos afuera de Disney World, ya estará entrando la gente a Jurassic Park en el parque con los animalitos en las 20 y el Kraken acá afuera, como joven puede ver el food corn en la parte de acá afuera, compra su chorizo, compra su hot dog, compra su pan sin nada, pan con cebolla, lo que se da a comer, van pasando las mujeres con las nalgas grandes, con las mujeres chatas, van pasando un pocotón de gente, está la policía que quiere tirar pimienta pero no puede, la gente está portando bien, así que oye seguimos caminando y ya el parque de Disney está lleno, la gente está comprando su entrada para entrar a Jurassic Park, a Jurassic World, a Universal, a muchos diferentes aparatos, van a ver a las ratonas más grandes, famosas de todo el mundo, al ratón, a las ratonas de México también, este es lo bueno de hacer prensa porque el I***** no tiene código QR, pero no tenemos acá en televisión, entonces este es lo bueno de hacer prensa y estar con la gente de Peppa Poop y Niuala, este este es, oh dios mío ya que sigo aquí, exacto, hombre y mujeres acá, las mujeres acá, callo, acá, no soy tortillera, hasta ya no llego, donde, acá, acá, en la parte del toki toki, aquí sí, 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 me están sonando la espalda, están sonando la espalda, ahí está, gracias, un protocolo especial, otra vueltita, otra regaló otra vuelta, ahí, 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 eso, un besito a la cámara, saludo a la gente, eso, saludo a la gente de la Waka, te lo quiero mucho, un besito Kike y te voy a dar a los homas para que te pique, como siempre en todos los partidos nos encontramos nuestros amigos de Niwalan en la vuelta pasada del lado de allá, ahora están del lado de acá y ahora está, esta ultra ultra no te puedes mojar, no te puedes mojar porque no me podemos mojar, hay que mojar no todo no importa, hay que ir acostumbrada, hay que apoyar a Panamá hoy fuerte, si vienen hoy al estadio, nosotros y la FP y la FepaFood, te descontamos 20 dólares del costo de la camiseta, así que puedes venir y ahí mismo la personalizas de una vez y sale con tu camisa bien tallado tu suéter trae tu boleto, te descontan tus 20 palos, te ponen el nombre, te lo personalizan y estás retaida para ver tu huevo y te depilaste la sigla, mal depilado te fue la cañones, según tu dale una danza para ver la danza de la vaina, dale, ay, anoche casi ma**o se guay, ah, cachazo, ay ya, viene como, mira, viene como acabado lo Max, la que te pasó a la vuelta para ver lo Max, si yo te pongo a pelear con Quique, de la guaca, de un guante, un baile ahí, un baile ahí, un baile ahí, ay, qué pecado, qué pecado, anda con tu rambulería, comiendo tu poco de zorra y vaina, ¿qué es eso? a lo mayor es un restaurante, no, 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 no he ido Ronnie Vargas va a muchos lugares Ronnie Vargas me llevó a otros lugares mejores todavía ahora ustedes dos van al mismo salón de belleza no, le dicen el mismo polvo hay que revisar los tiempos, a ver quién trae este Lucas desde antes, creo que Ronnie ¿quién le dicen los polvos? Ronnie fue a México, le gustó y mira y tú le dices pa'cá esto se cambia ¡Viene lo Mármelo Come Taco! ¡Aquí tiene un tacón vea! México,éxico,éxico,�itri,chiri!! Regale alguna vuelta ahí buen código, hay otra trairé ve esto pa' ti te voy a escanear el código QR y mi amor ay tan nerviosa, mi amor tan nerviosa ¿y eso qué no te escaneaba todavía? si me encuentro con mi amor de bus y qué pasó y mira cómo te pones cuando me vete a la calambrina te da nervio de urticaria la llena ya te pasaron la tarjeta todavía te falta gente para llenar tiene pues tiene puestos a dos puestos a tres quiere que te viene la 3 este puesto de que van deportes y hasta que salud y que hacen enema que hace aquí ahora la pregunta de este puesto de salud pero aquí todas tan como enferma tan tirada tienen fiebre que no ve nuevo movimiento ya trabajaron lo pasa que son funcionarios las tres terminan no es la guardia perico que lo que perico en el área ahora cuánto este ha picado mi marido ya ya este pano siempre siempre sale un maleante bebuy esto que no tiene oficio no me te salgo y tu mascarilla que me va a infectar me va a infectar porque tu mascarilla yo creo que podemos dejar a los chicos aquí ahora te gustó la morcilla si claro yo te gustó la morcilla espectacular estamos subiendo por la escalera entrando a jurassic world estamos entrando vamos entrando y llegamos al parque llegamos al parque como estas oye estan comiendo bien el furgón no se me vayan a atorar son de acá de panamá si yo hable español ingles y ranta huevaso si yo te pregunte tu dispara hi how are you ingles ingles i want to scan and break out on the cancha de disney war aquí en panamá ya comiste butifarra morcillas panameña chorizo 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 morcilla ajá con pelo sin pelo welcome to jarro Phillip palabra 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 si te vas a caer como esta usted que va tan fugada tiene novio Usted el papá de las tres la de las 3 1,2,3 ah no yo acá todo bien te hace pel опис Fin bueno yo te enovia un saludo representando dos reales torre de la marca yo te pago cuando tienes bono de machetazo tengo vale para más te sirve no está lesionada pero cuando está con el novio no para más en una vuelta a la vida o margar es que yo no como muere te quiero ¡Romelito, te quiero! ¡Hola, Romelito! Nos encontramos con el abuelo Heidi, está perdido. ¡Abuelito, dime tú! Hola, Mister, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo es el partido? Buenísimo, buenísimo. De Colombia. De Colombia, no empezó el partido, dice que está buenísimo. El ambiente, el ambiente. ¿Ahora qué tipo de ambiente? ¿Allá o ambiente? Aquí, aquí, buenísimo. Ya encontró a Heidi. Está por ahí fumando su bate. Felicitaciones, porque el equipo va creciendo y fuera de eso hoy vamos a ganarle a los mexicanos. ¿Y las colombianas cómo están? ¿Creciendo? Las colombianas lindas, lindas. ¿Creciendo? Sí, creciendo. Espérate, una vuelta para el presidente de la Liga. ¡Hombre, también para esa vaina! Mándale un saludo a todos tus maridos allá. ¿Cómo no? ¿Cómo no, papá, cómo no? Saludos a esta gente allá arriba de Suberegua, de parte de él. ¡La Cáscara! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¿Adivina quién ese fue para comerciales? ¡Vamos! ¿Adivina quién ese fue para comerciales? ¡Rigas de su papá! ¿Quién ese fue para comerciales? ¡¿Quién es este?! ¡Que empiece la diversión en Jurassic Park! ¿Qué son lazos aquí? ¿Cómo están? Oye, tranquilo, una gente se la va a llevar. ¿Todo bien? ¿Cuestra un puesto? ¡Bombero, agarra la manguera! ¡Bombero, agarra la manguera! ¿Tú no eres Lars? ¿Tú no tienes que estar usando 2X, 3X, una vaina así? ¡El problema es el chicharrón! ¡Camacho, vamos a regalarte un suéter de la selección! Oye, la gente te está dando palos porque dice que no tenías suéter de la selección y no conseguiste un suéter. ¡Hay que comprarte un suéter! ¿Cómo es la vaina, Camacho? No, pero después dicen que uno le echó sal y vaina, así que mejor no me lo cuento. ¿Tú estás colada aquí? ¿Tú eres mexicana colada? Soy mexicana, pero vivo aquí. ¿No pudiste encontrar una vaina buena, una bolsa de Dorito, una bolsa de cachito, caprichito de una vaina? ¡Es para más, no, Chiriquí! ¡Oye, pero mira la vaina! ¡Ah, ahora sí, para medio, al otro lado! ¡Vete, palabra, palabra, palabra! ¡Oye! ¡Policía, tírale pimienta por sacudir! ¡Siento una gran vibración por dentro! ¡Colazo! ¡Y señor, vívelo! Mira, aquí viven en este momento a Ricky, viene la túneca de arriba y abajo. Del otro lado está el orejón, está Rux. Y le quieren formar un plequepleque. Yo quiero ver este plequepleque. Bueno, almayero me peino todavía porque no he encontrado peinilla todavía para mí. Hoy he venido para acá, al barco de Rómulo. Tengo tanto seguridad por aquí. Yo no sé si está la reina o qué. ¿Qué están cuidando? ¿Dónde está, Rómulito? ¿Dónde está? ¡Ah, ya mira la cara! Ya lo vi, ya lo vi. Ya, ¿cómo está? ¡Córrese para acá, señor Rómulo! ¡Viene la tuna! ¿Qué estás haciendo, proyecto de futuro? Caminando para llegar a la presidencia de la República, para hacer la cosa que hay que hacer en este país. Ahora, ¿ya saludaste a tu vecino? ¿Tienes tu vecino aquí al lado? ¿Tienes Riquita? Pero eso quiere decir que nadie le presta atención. Oye, Rómulo, que hay abajo, que hay arriba, que hay arriba, que hay abajo. ¡Tienes un tacon! ¡Tienes un tacon! ¡Tienes un tacon! ¡Tienes un tacon! oye aquí está la policía nacional ya echando a dios mío está regañando madre todo bien yo pensaba que estaba regañando a la gente como se portó la gente esa vaina no es toda esa vaina no es oye con los campesinos oye